El taller de composición es un taller de improvisación y composición, es un taller creativo donde se trabajan herramientas creativas que tienen que ver con los procesos de una obra y los procesos del intérprete. Lo puede hacer cualquier persona que esté interesada en procesos creativos de la escena, actores, bailarines. Bueno, yo soy Adriana de Salta, bailo ya hace 6 años o 7, hago contemporáneos, estoy haciendo todos los cursos en el encuentro y bueno, cada uno tiene su enriquecimiento particular, trabajando desde la composición con un lado, improvisación hasta la parte más de la técnica de la danza. Y bueno, la verdad que me parece que es muy informado en todos los sentidos. Bueno, empecé a hacer danza contemporánea, en realidad yo me dedico a hacer acrobacias aéreas y me parecía que iba a enriquecer mucho mi lenguaje corporal, empecé a bailar y la verdad que me enamoré de esto y bueno, seguí y sigo incursionando. Bueno, mi nombre es Rosario Caro, yo soy de Rosario de las Fronteras, provincia de Salta. Bueno, sí hago danza desde hace mucho, estuve muchos años viviendo en Tucumán, pues recibí de ahí de la Facultad de Arte y después volví a Rosario y me emite ayer. En realidad no es solamente de contemporánea, sino que se trabaja con la danza y el movimiento en general.